Muy buenos días a todas y a todos. Siendo hoy 5 de abril del 2022 y siendo las 8.24 de la mañana, se da inicio a la sesión edilicia número 11 de espectáculos y festividades cívicas, por lo que solicito a mi secretario, la regidora Beatriz Plasencia, que proceda a tomar la lista de asistencia. Por favor. Gracias. Gracias. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Le informo, presidente, que están presentes todos los ediles que conforman la comisión. Muchas gracias. Secretario, existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se toman. Se propone para regirle la siguiente orden del día, por lo que solicito a la secretaria, la lectura de los asuntos agendados, por favor. Primer punto, registro de asistencia y declaración de corum. Segundo punto, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, solicitud del licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades para modificar el acuerdo de ayuntamiento número 149-2021-2024. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Si lo ven a bien aprobar el orden del día, les pido que me lo hagan saber con su mano levantada, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al punto número 2, 3, perdón. Solicitud del licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades para modificar el acuerdo de ayuntamiento número 149-2021-2024. Muchas gracias. Bien, les hice llegar el oficio evidentemente y una tablita en la que vienen ya lo que son los bares y las terrazas del núcleo de la feria, el cual se hizo una modificación, por eso se pide sin dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento 149-2021-2024, ya que Tequila Cuadra y Tequila Santa Virginia decidieron no participar, y se unieron Tequila Oro Blanco e Israel Sánchez en esas dos terrazas. De igual manera, el Tequila San Matías de Jalisco y Tequila Galindo se les disminuyó el costo y se les dejó igual que en el 2019, ya que no ingresaron al palenque de feria y para ahora sí que no portarnos tan bravos como ayuntamiento y cobrarles tanto, decidimos disminuir los costos. Básicamente es eso y el cambio de alguna de las barras, que es prácticamente lo único que se modificó para que suba a sesión de ayuntamiento el jueves. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, alguno de los ediles. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bien, pues siendo así, me pudieron hacer saber con su mano levantada si están a favor de validar el punto. Se aprueba por siete a favor y una abstención. Y pido continuar con el próximo punto, por favor. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien que tenga algún punto vario? Bien, continuamos con el próximo punto, por favor. Punto número cinco, clausura. Siendo las ocho y media de la mañana, se da por clausurada la sesión número once de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Que tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!